Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya llegamos de nueva cuenta a su programa Fuego Cruzado. Esta noche, y siendo el mes de septiembre, un mes de muchos informes y de muchos reportes, ¿qué le parece si empezamos en casa? Nos acompaña, por favor, con esta cápsula que Jorge González Durán ha preparado para usted. Penúltimo informe. Un informe no solo es un recuento de hechos, sino una evaluación del tiempo transcurrido de una gestión. Los datos y las cifras son importantes, pero también son importantes los análisis que el responsable del timón del Estado haga del contexto y las circunstancias de su labor. El gobernador, Roberto Borges Angulo, rendirá su cuarto informe ante el Congreso y la ciudadanía quintanarroense en medio de una natural expectación por su mensaje político. Los datos del informe y la reseña de los hechos son conocidos por la mayoría de la ciudadanía. En los 10 municipios de Quintana Roo, las obras y las acciones realizadas son conocidas y ampliamente valoradas, porque el gobernador Roberto Borges trabaja de cara a la gente. Los informes son un mandamiento constitucional y no un capricho. Por esta razón, los informes constituyen un ejercicio democrático. El gobernante tiene que rendir cuentas ante sus gobernados y tiene que someter a juicio lo que hizo y también lo que está pendiente de hacer. No se trabaja al ahí se va, sino conforme a un plan de gobierno. Así es como se evita la improvisación, que es uno de los males de la vida pública de nuestro país. En Quintana Roo existe un ambiente de paz social y de trabajo. Es una de las entidades del país que genera empleos y que no detiene su marcha En medio de una crisis económica que golpea a casi todos los sectores productivos y a la población en general, Quintana Roo presenta un panorama diferente. Y es que el turismo es una de las pocas ramas de la economía que no resultan afectados por la depreciación del peso. Quintana Roo es una entidad joven, con una población participativa, dinámica, con un alto sentido de pertenencia a una tierra que es generosa y ofrece nuevas oportunidades. En este fuego cruzado, conoceremos a grandes rasgos aspectos previos al cuarto informe del gobernador Roberto Borges. Quintana Roo no detiene su marcha. En Quintana Roo no hay parálisis. En Quintana Roo se vive con un renovado espíritu de trabajo y de transformación. Usted es testigo y protagonista de este nuevo tiempo. Quintana Roo, tierra de esperanza, Quintana Roo que vive y que canta. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está con nosotros Isaac Reza, él es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches Lilia. Gracias por la invitación. Buenas noches. El comandante Manuel Virgilio Morales Herrera, subsecretario de Seguridad Pública en el Estado. Gracias señora. A sus órdenes. Es la primera vez que viene usted, ¿verdad? Bueno, en este plan sí, de visita en otras ocasiones. ¿Ah, sí? Sí, he estado acá. Fíjese que no lo había yo visto. Pues es que... Bueno, es que a veces paso sin ver. Mucho gusto. A sus órdenes. Carlos José Línel es presidente de la Asociación de Hoteles. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Cómo está? Bien, afortunadamente todo muy bien. Le agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias a usted. Es un honor estar aquí con usted. El licenciado Mario Pérez Quintal, de la Asociación de Náuticos de Cancún. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Lilia por la invitación. ¿Por qué teniendo usted esa área tan padre, es tan serio? Hace rato nos estamos riendo y usted permanece serio. Bueno, es... ¿Porque está en tierra o qué? Exacto, tal vez por eso. No estoy en el mar. Laura Fernández, secretaria de Turismo. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Te comentábamos que hace tiempo que no te veíamos, que ya hasta el pelo te creció. ¿Son extensiones o es tuyo? No, mío. Sí, seguro te lo jalo. A ver si es cierto. A ver, dale un jaloncito. A ver qué se siente jalarle a la secretaria de Turismo en público el pelo. A ver, bueno, vamos a abordar el tema central, que son todos los avances que hemos tenido en los últimos tiempos, en relación obviamente al turismo, a la prestación de servicios, pero también a nivel empresarial y comercial y obviamente en el renglón seguridad. No puedo dejar pasar la oportunidad para decirte que en estos cambios presidenciales y no teniendo don Enrique de la Madrid antecedentes tan claros en la actividad turística y siendo tú una de las personas que ha aprendido a partir del nombramiento, no necesariamente llegan con conocimiento del área turística. ¿Qué podemos esperar? Otra vez a que aprendan, a que sepan de qué se trata y cuando ya saben y empiezas a cosechar algunos logros, pues ya se les acabó el 20. ¿Qué podemos esperar de la Madrid? No nos eches rollo, ¿eh? Es una persona, creo que hay una muy buena expectativa dentro del sector empresarial a nivel nacional. Es una persona que creció prácticamente la cartera de Bancomex en un 90%, apoyando principalmente a la pequeña y mediana empresa. No es ajeno a la industria turística del todo, desde la parte de la empresa, del impulso al desarrollo de la iniciativa privada, ha estado muy pegado con un grupo fuerte de empresarios a nivel nacional. No es desconocido para ellos. Sin embargo, efectivamente, hay otros temas turísticos que tendrá que abordar, como lo es la gestión de la conectividad, tanto regional o nacional como internacional, la promoción turística que se realiza a diferentes partes del mundo, que se maneja diferente la promoción en Estados Unidos y Canadá que en Sudamérica o que en Europa. Y obviamente a ver esa gestión que tiene que hacer en cada una de las entidades federativas. La Secretaría de Turismo Federal es una de las secretarías que tiene más coordinación con las entidades federativas para poder hacer en conjunto la labor. Todo se hace en equipo, ya sea en temas de infraestructura o en temas de promoción, siempre se trabaja en equipo. O de salud con ahora lo del chingunguya y antes con la influencia y todo esto, ¿no? Sí, de las contingencias que siempre el sector turístico es muy sensible a ello, sean sanitarias, sean ambientales o económicas inclusive, siempre el sector turístico lo recibe de manera directa y obviamente que esas contingencias pues también son temas a tratar. Pero consideramos que el señor Enrique de la Madrid es una persona preparada, una persona congruente y que obviamente será arropado por una industria que ya está muy consolidada, Lili. Sí, tenemos un trabajo también al interior de las entidades federativas muy consolidado. Con este cero iban tres, ¿verdad? Sí. Que conoces. No, me tocó en mí nada más Claudia y ahora él. ¿No te tocó en la anterior a Claudia? No, no, yo entré hace dos años. Ah, bien. Bueno, pues a ver si nos sumas tres. Esperemos que no. Bueno, don Carlos, ¿cómo han concebido ustedes los últimos 365 días y qué es lo que esperan después del primero de septiembre? Bien usted, el destino va muy bien, es decir, la labor que se ha hecho, la labor promocional, la magnífica ocupación que hemos registrado este año, que es superior a la mejor que hemos tenido en los últimos años, que fue la de 2014, vamos muy por arriba. Es realmente un esfuerzo muy importante hecho por el gobernador del estado de Quintana Roo, viajando, promoviendo, trayendo líneas aéreas todo el tiempo y logrando muchos avances en este campo. No es un hecho circunstancial que de repente alcancemos ahora, en un mes como el de agosto, ocupaciones por arriba del 80% que no se lograba nunca. Es el esfuerzo de esta promoción a nivel internacional, donde el gobernador, nuestra propia Secretaría de Turismo, están participando ellos dentro de lo que es la estructura y nuestro destino, llamándole a Quintana Roo el destino, no precisamente nada más Cancún. Porque hoy más de ocho millones llevamos en este periodo de este semestre, de turistas que nos están visitando, de ocho millones. Este año pensábamos que íbamos a llegar en la versión oficial, a nivel federal, se estimaban 32 millones de turistas en el país. Si nosotros hoy en este semestre, en Quintana Roo, llevamos ocho millones registrados, pues yo creo que vamos a alcanzar casi el 50% de los visitantes que vienen al país en este destino. Esto no se logró de la noche a la mañana, es la labor de cinco, seis, siete años de promoción, que abarca desde ir a buscar líneas aéreas, traer nuevos viajes, nuevos cruceros, estar participando activamente en todas las ferias internacionales. He tenido la oportunidad de estar en algún momento en este tipo de acciones y realmente es una labor muy importante la que ha desarrollado el gobernador. Y esto es lo que hay. Que eso es independientemente de la pregunta que usted hacía en referencia a la situación del cambio que será en la Secretaría de Turismo Federal. No dejaré ser preocupante en este momento en que tenemos nosotros un problema muy grave, que es el sargazo, que está haciéndonos… Pues yo no voy a decir estragos, porque esta no es una tragedia, pero sí tenemos una gran comunicación como sector con el gobierno federal a través de la Secretaría de Ruiz Mací y a través del secretario, el ingeniero Guerra de Semarnat. Y lógicamente este cambio, donde sí tenemos dos cambios, aunque el secretario Paquiano conoce perfectamente bien lo que estaba pasando en materia de la naturaleza y del medio ambiente. Pero por otro lado, pues sí, el cambio de un nuevo secretario que llega, como usted apunta y que no conoce… No estoy hablando de su calidad administrativa, estoy hablando del mercado, de lo que representa el turismo. Es una cosa tan importante como he citado 8 millones que nos han visitado en este momento. Pues no dejaré ser importante porque en este momento en que tenemos nosotros el Travel Mart, en la primera quincena del mes de octubre, y que ahorita nuestros motores, o sea, los mecanismos internacionales, las agencias de viajes internacionales, que son nuestros motores que nos producen el turismo internacional, pues lógicamente están pensando qué va a pasar en este momento con el sargazo y si podemos garantizar que nuestras playas van a estar limpias, ¿no? Si no se atiende y no participa el gobierno federal en una acción inmediata, en coordinación con el gobierno del Estado, pues lógicamente sí vamos a tener un momento crítico. Y habría que tener mucho cuidado en ello. Sí, muchísimo. Y yo creo que se puede exigir y exigir bien, porque si el lamentable suceso que tuvimos en la carretera se solucionó en horas, porque no pasó un día, ¿eh? No. Fueron horas. Y pudieron solucionar una situación de esa naturaleza que era bastante grave y que causó un caos importante. Yo creo que lo del sargazo puede atenderse con igual prontitud, ¿eh? Pues mire, ya llevamos básicamente tres meses de discusión, hubo, como usted debe estar enterada, la participación de dos visitas de los secretarios de Turismo y de Medio Ambiente. Dejaron un subsecretario de Turismo, el licenciado Salvador Sánchez, subsecretario, que estuvo aquí de planta y atendiendo. Yo tuve mucha comunicación con él en todos los eventos, pero pues llevamos dos meses y medio y no está bien, nos acaba de resolver. Ayer tuvimos una reunión precisamente con el delegado de la Semarnap. Sí, adelante. Y acordamos que este asunto tendría que resolverse en los próximos 10 días. De otra manera, nuestros motores, nuestros comerciantes internacionales, que son los que nos proveen el turismo, los mayoristas, nos van a empezar a pegar muy fuerte en tarifas y nos van a pegar muy fuerte en ocupación. Sí, sobre todo en ocupación. Hay que tener mucho cuidado en ello. Y lo tenemos, dice usted, la primera quincena de octubre, ¿no? Así es, la primera quincena de octubre. Es una feria prácticamente que organiza la acción de hoteles de Cancún y Puerto Monrelos. Y después del evento del tianguis turístico de Acapulco, pues creemos que este es el evento más importante que va a haber en materia turística dentro del país. Ahora, uno de los renglones que también es muy sensible y que nos habla de la necesidad de mantener esta ocupación y a la ciudadanía tranquila, obviamente, es la seguridad. Hemos visto con preocupación que se incremente el número de ejecuciones. Si bien estos eventos no tienen lugar en la zona hotelera, sí hay puntos de la zona hotelera que ya están muy ubicados por la venta de droga, por el escándalo, por tantas cosas. ¿Qué es lo que podemos esperar ya de la seguridad, la responsabilidad que corresponde al Estado en este renglón? Porque ya no hay esta división entre estos son problemas de la federación y estos son municipales y estos son estatales, sino que prácticamente sin llegar al mando único, sí ya tienen una gran responsabilidad en todo esto y nosotros no vemos que se avance. Sí. Permítame decirle que el papel que juega la Secretaría de Seguridad Pública del Estado bajo el mando del ingeniero Mercader la coordinación que se ha establecido con las autoridades federales y yo creo que hay mucho tiempo que ya quedó eso descartado de que se escuden las autoridades en que digan que este asunto no corresponde a mí, corresponde a la federación, corresponde al municipio, corresponde al Estado. Hoy hay una amplia coordinación, conscientes están de los problemas que está viviendo la ciudad y hablar en particular de nuestro Estado. Creo hoy que estamos involucrados, todas las autoridades, tanto el Estado, Municipal, Federal, una excelente coordinación con las Fuerzas Armadas, la tecnología y todo lo basamos hoy o nos apoyamos en la inteligencia. Hoy los grupos de inteligencia, si cierto es que se aparecen delitos, se cometen delitos en la ciudad, así se han acotado. Hoy vemos que han disminuido los robos en casa de habitación, robos de vehículos. Las ejecuciones, pues lo hemos dicho, son los cambios a nivel nacional que se dan, conociendo los que estamos inmersos en este tema de la seguridad pública. Conocer la problemática en particular en nuestra ciudad, de Cancún, de nuestra zona turística, la gran demanda de cosas ilícitas como es la droga. Creo que tenemos ubicados los grupos delincuenciales, se están trabajando en el área de inteligencia con una amplia coordinación con las Fuerzas Armadas y creo que podemos esperar que esto se acote. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la creación de la policía acreditable, en las áreas de tener policías en el área de investigación, en el área de reacción, en el área de análisis policías que no son improvisados, policías que son adiestrados fuera del Estado y que complementan su adiestramiento en la Academia de la Policía del Estado. Porque, bueno, yo no sé si se necesite toda un área de inteligencia para darnos cuenta de la venta de estupefacientes que tiene lugar en el centro de convenciones, por ejemplo, en el Callejón de los Milagros, en donde se agrupan las discotecas y en donde, bueno, pues hay cambios de plaza y en los cambios de plaza también hay algunos movimientos con los que reparten las tarjetas y otro tipo. Pero si esta situación que se siente focalizada empieza a regarse como lo está haciendo en algunas zonas de la ciudad, el peligro no es solamente para el turista y que nos quedemos sin ellos, sino para nuestros jóvenes y no vemos que la policía esté haciendo gran esfuerzo para ello. Es más, yo no sé si sus patrullajes por esa zona son para cuidar a los turistas y a la gente que ahí trabaja o para cuidar que no les pase nada a los que en este momento tienen esa plaza. No lo sé. No, definitivamente quedaría esa percepción, pero créame que se está trabajando. Se está trabajando tan así que hay resultados, se tienen ubicados los grupos, se ha actuado contra ellos. Eso también me brinca mucho, porque cuando dicen los tenemos ubicados ¿y por qué no los agarran? Y cuando dicen son 70 mafias las que existen, bueno, pues si ya saben cuántas son y dónde están, ¿por qué no los agarran? Entonces, estas son las cosas que a uno como ciudadano le brincan. Definitivamente. Sí, quizá lo que falta es difusión de las actividades que hace, pero hay un gran empeño en este empeñado de personal dedicado exclusivamente a cuidar estas áreas, a darle seguimiento a estos grupos, se actúa contra ellos. Ellos, este, conscientes estamos que se capturan a 10, contratan a 15. Es una, este, le llamamos, es mano de obra desechable, ¿no? No les importa a los que se dedican a esas actividades, contratar, este, trabajadores que los dediquen a, se dediquen a vender esta mercancía, que sean capturados, que ingresen hoy a la cárcel, la mansimos con dos mil diecis internos. Gente que, pues, que son contratados, son enganchados para este, estos menesteres. Pero sí están ustedes conscientes de todo el esfuerzo que se hace, que nos acaba de narrar don Carlos, de lo que acaba de platicar doña Laura. Es un esfuerzo grandísimo, conjunto, de mucho dinero, y que en un momento tiene un hilito del cual nos podemos desprender si la inseguridad, si se incrementa o nos hacemos famosos como un destino de venta de droga, etcétera. No, yo creo que sí estamos conscientes. Definitivamente estas, estas reuniones aquí, como las tenemos con ustedes, las tienen con, con el señor secretario, con el gobierno del estado, con las autoridades. Hay una reunión de análisis mensual, donde participan, pues, los representantes de estas autoridades, donde se ven los resultados. Quizá lo que nos ha faltado sea difusión, pero estamos trabajando en ello. Bueno, pues vamos a confiar, porque el campechano que se ha quedado al frente de la comisión esta de seguridad, pues, cada vez le secuestran más. Y era el que estaba en el antisecuestro, así que, francamente, eso me da miedo. Pero vámonos al corte y regresando, seguimos con usted. Gracias. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Don Mario, a ustedes que los problemas más grandes se los ocasiona la naturaleza, ¿no? Bueno, también el sargazo ya, obviamente. Sí, claro. Bueno, dependemos en gran medida del buen clima, claro. Las actividades náuticas ocupan ahorita un 60% de las actividades turísticas en el estado, en el lugar. Y dependemos mucho del buen clima. El sargazo increíblemente no nos ha afectado tanto. Hemos tenido situaciones con alrededor de 10 embarcaciones aproximadamente que han tenido problemas con el motor, con la propela. Pero fuera de eso no hemos tenido ningún daño mayor. Creo que eso es bueno. Las actividades estamos saliendo ahorita de una temporada excelente. hemos tenido esta temporada de julio y agosto con números negros totalmente. Hemos obtenido un incremento en estos en estas actividades. Hemos tenido una variedad también de actividades algunas nuevas. Y como comentaba el arquitecto creo que estamos creciendo de la mano con la ocupación hotelera. Depende mucho las actividades náuticas que se llevan con el número de visitantes que tenemos. Entonces, vamos bien por eso. Ahora, se dice, se repite que las devaluaciones nos ayudan, nos ayudan mucho y somos demasiados los que nos preguntamos nos ayudan en qué. porque el salario de los trabajadores es en pesos, las compras que se hacen de los alimentos es en pesos, los mayoristas venden en sus países de origen a donde pagan los impuestos de los paquetes que les compran para venir acá. ¿Y en qué nos beneficia? Tal vez el sector de usted sea de los pocos que el inversionista se beneficia, pero no es una derrama que caigas a la sociedad, obviamente es al revés lo que sucede con nosotros. Sí, bueno, el tema de la devaluación, más bien, el tema de los dólares, el pago en dólares de las tarifas o del precio de las actividades náuticas, como usted dice, repercute directamente en la inversión que se hizo. Sabemos que un 50% de este precio que se da al turista queda en manos de las agencias de viajes, solamente el 50% realmente llega a manos del empresario, es una situación que puede tocar en otro momento, pero por el lado del trabajador náutico depende mucho del servicio también, estamos saliendo ahorita de una reunión de turismo en donde se ha entregado estrellas a los servidores turísticos que han tenido una excelente participación dentro de este ramo. Lo que se busca con esto es que el ingreso que también ellos reciban depende mucho del servicio que se da de las propinas y creo que vamos bien también por ese lado. Bueno, pues, te repito, creo que los ajos, los jitomates y la cebolla los compramos en pesos son importados y cada vez los vemos más caros y también una mala situación económica en la población pues repercute en una buena prestación de servicios que afecta a hoteleros, a náuticos, a todos a todos de nuevo, ¿no? ¿O no es así, Isaac? Eso te pasa por comprar en Suburbia. Ya no hay Suburbias. En Superama. Suburbia además es una tienda de era, una tienda departamental de ropa. Sí, 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 perdón, me confundí de nombre. Por hacerte la broma. Y no vendían blusitas como estas, ¿eh? Por hacerte la broma. No, no, porque ahí sí los tomates, los ajos y las cebollas son importados. Yo creo que el problema es multifactorial y obviamente afecta a todos. Afortunadamente tenemos, como ya mencionó don Carlos, una temporada verdaderamente muy buena que no se había registrado en este paradisíaco lugar y todos es bien sabido vivimos directa o indirectamente del turismo. Entonces, todas las actividades que hacemos los que prestamos servicios para los que venden el servicio al turismo también somos beneficiados en ese ámbito. Si bien es cierto el tema del dólar afecta definitivamente a la nación, sobre todo a la industria, porque muchos de los productos que se consumen para la producción de lo que aquí se maneja son importados. Entonces, a lo mejor valdría la pena en este momento cerrar filas y buscar alternativas dentro de lo que producimos en el país que probablemente no podamos satisfacer todo lo que se requiere y que tradicionalmente se importa, pero hay mucho que podemos hacer. ¿Qué podemos esperar don Carlos para el próximo año? Bueno, primero para brincar, septiembre y octuambre, que el año pasado teníamos el anuncio de que ya no había, pero ¿y este? Mire, en este término famoso del septiembre y octuambre, que lo veíamos con favor, porque había que juntar el dinero en los primeros meses del año para después no tener ingresos y compensar las pérdidas que nos generaban estos dos meses por todo lo que representa la operación de cualquiera de las empresas que tenemos? Particularmente era muy singular, razones son muchas las que suceden, los padres regresan los niños a las escuelas, los padres tienen que hacer inversiones en esto, se acerca la temporada de invierno, la gente se prepara para vacacionar en el invierno y no precisamente en estos meses, se termina el periodo de vacaciones generales en todos los centros escolares. Sin embargo, sí es una cosa importante, nosotros en el barómetro turístico que manejamos en la asociación, trabajamos el año pasado arriba del 62%, cuando andábamos en los años 12 y 13 en rangos del 57, 56, 55% en ocupación general, hablo en todos los tipos y géneros de hoteles, en tanto que el año pasado estuvimos en los 60, por lo cual nosotros 60, 62, 64 y ahora nosotros pensamos que sí vamos a llegar en rangos que van a andar entre el 65 y el 70%, rascando al 70 quizá, con mucho esfuerzo, pero sí vemos una temporada que se viene, pero es precisamente todo este efecto, lo que es muy importante es, usted tocó un tema muy delicado, el problema del dólar, ¿no? Yo no sé si es tabú hablar del dólar o no se define qué quiere el gobierno de México o la economía del país, porque si hablamos es una devaluación, como usted lo quiera ver, ¿no? que como usted dice impacta a todo el mundo, para el efecto nuestro, la economía del Estado prácticamente a nivel de la hotelería, de los prestadores de servicios turísticos, es una gran parte muy importante de las empresas, aún para las empresas que están en el centro del país, como el sector automotriz, el tema es dolarizado, es decir, totalmente se habla en dólares, no se habla, no se habla en pesos, pero sin embargo la población sí paga pesos, sí vive en pesos, y como usted dice, sí, cada día los jitomates son más caros y las cebollas decían ahí hasta los chiles verdes, ¿no? Sí es un problema que va a afectar, no se ha desatado la inflación todavía, sentimos cada día que la leche subió de precio, subió algún renglón, pero no sentimos el impacto, pero si esta tendencia de mantener el peso arriba de 17 pesos perdura, sí vamos a tener un punto amargo. ¿Qué sucede en materia de operación hotelera? Se dan dos factores, para efecto del extranjero que viene al país, particularmente del norteamericano, del canadiense, él viene con dólares y los dólares lógicamente le dan más y ante un control de inflación pues realmente lo que percibe en pesos es mejor, no en servicios turísticos y en servicios de ese tipo no porque está pagando dólares, o sea las tarifas son dolarizadas, los servicios de náuticos son dolarizados y muchas de estas cosas, pero nuestro trabajador, nuestro colaborador como usted lo acaba de asentar, él recibe pesos y paga pesos, paga tomates en pesos y los tomates suben de precio, entonces sí hay un problema por un lado de ingreso mejor en cuanto a la conversión a pesos, pero por otro lado ¿qué sucede? el mercado sudamericano está tan afectado como el nuestro y es un mercado que creció más del 24% este año, ¿por qué? porque quitaron las visas, vino mayor cantidad de turismo de diferentes países, las empresas aéreas incrementaron sus vuelos aéreos, pero la afectación del dólar y lo que está pasando no es un problema específico de México, es un problema que está afectando prácticamente a nivel mundial, la caída del petróleo es un problema gravísimo, lo estamos ya empezando a sentir y a vivir y el turismo es la industria sin chimeneas que es la que hay que fortalecer, el gobierno tiene que entender y ahora el nuevo secretario de la Madrid tendrá que entender y el presidente de la república que el turismo que tiene este estado es parte de salvación muy importante, entonces lo que tenemos que hacer es, sí, vamos a tener que enfrentar que los salarios van a subir, acabamos de ir las primeras contrataciones federales con incrementos del 5%, caray que bueno, ¿no? para efecto de la operación país, pero ¿qué pasa? ¿en cuánto tiempo vamos a abrir la realidad de una devaluación de 12,80 o 13,10 o 13... Sí, 13 pesos. A 17 pesos, simplemente por aritmética siempre estamos hablando arriba de un 25, 30%, eso va a reflejar mañana en la compra de la leche y no vamos a poder mantener, la gente va a empezar a sufrir y no podemos hacer que se sufre es que tenemos una inflación que no ha sido debidamente publicitada o informada porque nos hablan de puntos que son menores a una décima cuando los artículos que más se emplean son los que han subido hasta 200%, que es el caso del aceite, que es el caso incluso del frijol, del arroz, de las pastas, del pan bimbo, pero claro, si al sacar sus promedios de inflación a nivel nacional ponen los automóviles, los aviones, todo esto que está dolarizado, la inflación va hacia abajo, pero eso es una mentira. Estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, si es una realidad, el sector nuestro tiene que responder biológicamente con salarios adecuados, venimos precisamente del comentario que se hacía de darle una estrella al colaborador, tenemos magníficos colaboradores, mejor calidad humana que la que se tiene en ninguna isla del Caribe, aunque la que se tiene ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, donde realmente se ha servido, no cree usted que es con la sonrisa en la boca de un hombre que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a dar un desayuno a las 7 de la mañana como son nuestros trabajadores, tenemos que lógicamente que reforzar su economía, eso no me queda duda. Laura, ¿qué es lo que podemos esperar, como le comentaba yo a don Carlos, para el siguiente ciclo? Como decía el arquitecto, tanto el año pasado como este año han sido los mejores años de ocupación en décadas, pero además de eso, de tener las mejores ocupaciones hoteleras, las estamos teniendo con un mayor número de cuartos hoteleros en el Estado y también con una mejor tarifa, eso quiere decir que hay una mayor derrama. La parte positiva de lo malo que nos está sucediendo con respecto a la devaluación o el fortalecimiento del dólar. No, es una devaluación. Pues sí, al final de cuentas así lo es, desde nuestro punto de vista así lo es, desde este lado así es. No, y desde el punto de vista de todo el mundo, nada más en México se niega, los chinos aceptan que su moneda se está devaluando, que hubo ajustes y su moneda se devaló. Sin embargo, sí, es una oportunidad en el hecho de a lo mejor traer mayor turistas, mayor número de turismo. Tenemos un crecimiento del 50% del mercado estadounidense y esto obviamente nos ha permitido abrir nuevas rutas. Tenemos aproximadamente 60 rutas en lo que va del año. Estamos teniendo aproximadamente 500 operaciones semanales aéreas con dos pistas. Seguimos siendo el primer aeropuerto internacional. La ocupación obviamente como lo dice el arquitecto Gosselin no es casualidad que los meses más difíciles en donde los demás destinos de este país de sol y playa a lo mejor en esta época lo pasan con 35, 40% de ocupación, nosotros estamos llegando arriba del 70% de ocupación hotelera. Ya no hay esa situación de angustia por lo menos en estos meses y abatimos obviamente la situación de algunos hoteles cerraban algunas secciones, algunos centros de consumo en las épocas más malas. Ahora tenemos un estado con 10 destinos turísticos, los 10 con buenas ocupaciones, obviamente los consolidados como lo es Cancún y Rivera Maya con ocupaciones de arriba del 70%, los demás destinos por ejemplo como Cozumel que es un mercado que ha venido creciendo no nada más en cruceros, crecimos 20%, arriba del 20%, pero también hemos crecido la ocupación promedio hotelera. Esto se ha logrado con eventos importantes, los meses de septiembre y octubre son meses en donde generamos septiembre, octubre y noviembre, generamos eventos para atraer turismo, tenemos el medio Ironman, tenemos el teatlón, una sección del teatlón mundial, tenemos el Ironman completo, tenemos eventos como el festival de jazz, en fin, una serie de eventos que se dan en estos meses precisamente para soplir la baja ocupación que de manera natural se da y por otro lado también el fortalecimiento del segmento de grupos y convenciones, hay una estrategia nacional con la Secretaría de Turismo Federal y con el Consejo de Promoción Turística de México para atraer estos grandes eventos que vienen médicos, ingenieros de diferentes rubros y ustedes habrán visto este año hemos tenido foros importantes a nivel internacional que han permitido esta permanencia. Ahora, en los náuticos no vemos así pues competencias famosas como las que se dan en La Paz por ejemplo para el veleo para la pesca en algunas en puertos sinaloenses en donde llegan pero por miles y como que vemos que con este mar tan increíble no tenemos esa promoción internacional en eventos náuticos. sí bueno estamos trabajando en eso en 2012 tuvimos fuimos sede del torneo nacional de pesca Cancún fue sede de este torneo se hizo una promoción bastante amplia otra 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 fuerza que tenía Cancún era la llegada de los barcos americanos para la pesca en 2010 2011 por el tema de la inseguridad nacional estos barcos dejaron de venir a estas aguas sucedieron algunas situaciones que sí afectaron directamente a los propietarios de estos barcos ¿qué les pasó? incluso hubo alguna detención por ahí de un propietario de barco por una supuesta arma en su barco esto a nivel internacional nos afectó mucho afectó mucho obviamente el tema de inseguridad que se venía dando pero tomaron a Cancún como parte de México obviamente es parte de México es parte de México tomaron a Cancún como parte de México de inseguro y aquellos propietarios de barcos de 5, 6, 7 millones de dólares pues no querían arriesgar esas propiedades viniendo a este lugar a través de la representación de asociados náuticos en el boat show tanto de Fort Lauderdale como de Miami hemos ido a decir que no es cierto hemos ido a decir que Cancún es un lugar seguro para aquellos que quieran traer sus barcos para aquellos que quieran venir en sus veleros para aquellos que quieran venir a pescar es un lugar seguro se aclaró el asunto de aquella arma en el barco fue un incidente aislado y creo que están entendiendo ahora los americanos que aquí es un lugar bastante seguro en esa parte hace dos días tuvimos una reunión con dos asociaciones una asociación a nivel internacional secretario Udo Kleins y tuvimos una asociación americana que están muy interesados en volver a traer barcos están muy interesados ha llegado a oídos de ellos toda la prosperidad que en Cancún hay por el lado náutico tuvimos esta reunión hace dos días y parece ser que vamos a firmar un acuerdo en el próximo Miami Bo Show acerca de traer estos barcos porque serían travesías también muy interesantes de Cancún a otros puntos si claro tenemos una escalera náutica muy 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 bonita tenemos lo que es Cancún lo que es Isla Mujeres Puerto Morelos tenemos a Puerto Aventuras y de ahí nos vamos a Mahahual de ahí llegamos hasta Punta Allen y los barcos pueden cruzar hasta San Pedro a Belice y Panamá Costa Rica Panamá y de regreso hacer todo este viaje la verdad que es un viaje maravilloso en el que somos el 80% parte de este viaje y por eso le decía yo que me extraña que no tengamos esas difusiones ojalá que en el futuro cuenten con los apoyos para para llevarlas a cabo si pedimos eso porque además es turismo con con gran capacidad de alto poder adquisitivo bastante donde se para gastan pero bonito había marinas que solamente en cuatro meses de estancia de estos barcos mantenían todo el año la la los gastos y los dueños de las marinas mantenían dos mujeres vámonos al corte ahorita regresamos fuego cruzado fuego cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! 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 No cabe duda que vivir en Quintana Roo, en esta zona, en la península en general, nos permite soñar, ¿verdad? Nos permite avizorar un mejor futuro, nos permite tener esperanzas de crecimiento, de desarrollo, de permanencia. Es realmente la península un punto privilegiado de este gran excuerno de la abundancia que fue nuestro país. Pero, ¿qué es lo que usted considera, don Carlos, que debiéramos hacer como pobladores, como ciudadanos para no perder esta visión, este rumbo, esta percepción del lugar en donde estamos parados, en donde estamos viviendo? Bueno, mire, yo pienso que Cancún, el estado de Quintana Roo, todavía es un mundo de oportunidades, hay mucho por hacer. Tenemos, afortunadamente, una gran infraestructura turística que está. Comentaban hace un momento el problema de los náuticos y uno dice, ¿cómo con este mar tan bello no hay barcos? Pues si no quitamos la corrupción, que esa es la verdad que existe, si no quitamos todas las limitaciones legales, no se pueden traer barcos. Para empezar, ¿dónde pone usted combustible a los barcos? Simplemente no hay una infraestructura y, por otro lado, hay una corrupción enorme. La corrupción que se da a nivel de las autoridades en ese sentido es terrible. Tenemos que estar compitiendo. Hay 60 puntos en las playas de Cancún que afectan a los hoteles, en donde de manera indebida se venden servicios náuticos, sin protección y sin seguro. Donde una persona que piensa que está con un vendedor en frente de una playa que corresponde a un hotel, adquiere el servicio, se sube y se le rompe una pierna por un accidente y entonces automáticamente demanda al hotel y el señor que prestó el servicio no aparece. En ese momento se desaparece. Hay 60 puntos en estas playas. Lo mismo sucede en las playas de la parte de Solidaridad, en la Riviera Maya. Entonces, eso evita. Y ahí tenemos un mundo de oportunidad. Lo que usted acaba de decir, los barcos, pues necesitamos… Sí, infraestructura hay muy buenas marinas, desde luego, pero fuera de que usted cargue combustible en una marina no hay forma de volver a cargar combustible. No se puede usted parar en un muelle porque la corrupción es dramática. Dramática se la digo porque somos turistas y a veces viajamos en los barcos de un lado a otro. Y lógicamente, los mismos que tenemos aquí los barcos, nos vamos a otros países a utilizar los barcos. Nos vamos a Estados Unidos, mucho más cómodo, hay toda la infraestructura y no hay la situación de corrupción que se da aquí. Para mover un barco simplemente de Puerto Morelos, para llevar un barco a Isla Mujeres, tiene usted un problema muy grave. Salir de muelle a muelle es un problema. Y volver a partir de regreso es otro problema. Si va usted a los muelles fiscales, a los muelles fiscales. Entonces, hay un mundo de oportunidad, proveeduría, proveeduría. Importamos todo, todo es importado, o sea, importamos de todos los estados de la república, más aparte de lo que importamos de Estados Unidos. Aquí no se fabrica, no se produce un huevo. Imagínese usted los millones de huevos que consumen nuestros turistas aquí. Y no hay, no hay un aviario, no tenemos una infraestructura. Entonces, hay 20 mil carencias. Lógicamente se suple todo importando. En materia de flores, ¿cuánto gasta un hotel en suministrar flores para la decoración? Las mismas rosas que está usted viendo aquí enfrente, amarillas preciosas. Estoy seguramente, pleno y convencido que vinieron seguramente de Colombia, vinieron de otro país. ¿Dónde hay aquí? ¿Dónde se ha fomentado el desarrollo agropecuario? No hay. Le echamos la culpa a que el territorio, que el suelo, que el subsuelo. No, 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 todo se puede hacer. No tenemos un desarrollo. Bodegas industriales para industria blanca. Cuando vino el Vilma, que lo vivimos, ¿a dónde poníamos los equipos? ¿Dónde reparábamos? No tenemos bodegas. No había gente que tuviera talleres de carpintería para reparar mobiliario. Mobiliario, yo tengo amigos y hoteleros asociados a nosotros, que cada vez que hay que mobiliar un hotel, mejor se van a China y traen todo de China. Es más barato. Entonces, aquí hay un mundo de oportunidades de negocio. Y un mundo de oportunidades, porque ese es un punto en donde la derrama de dinero del turismo llega a todos los niveles. Entonces, cada dólar que entra en materia de turismo llega al más sencillo de los trabajadores de un ahorrerá o de una tienda. El mismo chico que lleva los bultos se está beneficiando de un comprador y le lleva los bultos al coche y recibe una propina. ¿Que viene de dónde? Del dólar. Viene de ese dólar que viene a gastar un turista en nuestro desarrollo. Entonces, hay miles de actividades que se pueden desarrollar. Y sí es que hay que impulsarlas. Creo que el desarrollo turístico del Estado y la promoción gubernamental, particularmente del Estado, del gobernador actual, el gobernador Borges, ha sido muy positiva. Pero la visión federal no nos da lo que producimos aquí, se lo llevan. Tampoco nos lo regresa la federación. Eso es el problema. Sí, eso sucede en todas las entidades. A ninguna se le regresa lo que produce. Y a otras les regresan lo que no produce. Les entregan lo que no produce. Esto se suponía que iba a permitirle al país un desarrollo equilibrado. Pero al final nos desequilibró todos los desarrollos. Así es. Esa es la realidad. Pero este es un mundo de oportunidades. No tenemos... Al contrario. Digo, yo abro las páginas de los periódicos, de aquí de los medios, y veo usted las listas enormes de solicitudes para conseguir gente que venga a trabajar. Va usted a un hospital y se encuentra usted que la enfermera viene de Chihuahua. Y se pregunta, ¿y por qué venís aquí? Pues porque es una fuente de trabajo. El desarrollo es importantísimo y se viene haciendo. Y no tenemos falta de empleo. Al contrario, tenemos carencia de empleo. Ahora, producimos universitarios o producimos técnicos. ¿Dónde producimos un técnico de mantenimiento de un hotel? No lo hay. Un plomero. Un plomero especializado en un hotel? No lo hay. Un contador especializado en contabilidad hotelera? No lo hay. ¿No? Un mecánico de cocinas? No lo hay. Y no podemos formar ese tipo. No tenemos esa educación. Yo me he reunido ya con todas las universidades y estoy fomentando. Y estamos dispuestos a invertir en el sector privado en un centro de enseñanza hotelera. Donde realmente se enseñe lo que es la hotelería. Donde un ama de llaves entienda cómo se arregla una recámara, una habitación hotelera. Un técnico de lavandería entienda lo que es mezclar, gastar menos agua y no poner detergentes para tener la máxima eficiencia. No lo tenemos. Aprenden de la práctica. Entonces, aquí es un mundo de oportunidades. Esa es la realidad de nuestro estado. Pues vamos a tener que despedir el programa, Laura. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por la oportunidad. Sin duda alguna que el estado de Quintana Roo, con sus 10 destinos turísticos, como Estella, Cancún y Riviera Maya, por supuesto que siguen siendo destinos vigentes en una tierra de oportunidades, como dice el arquitecto Gosselin. Una tierra en donde muchos venimos a buscar una mejor oportunidad de vida. La hemos encontrado. Depende también de nosotros poner ese granito de arena para el engrandecimiento de nuestro estado. Tenemos el viento a favor porque tenemos un sector que nos sigue produciendo trabajo, derrama económica y en crecimiento. Vamos a cuidarlo y hacer todo lo que está de nuestra parte en trabajo en conjunto para poder mantenerlo así como viene. ¿Y el año que entra qué? ¿Vas a participar en alguna elección? Siempre participo, directa o indirectamente. Siempre, nunca, nunca. No, 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 no. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sí o no? No, 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 no. Me quedo en la secretaría de turismo. Gracias Lilia. Bueno, pues invito a la sociedad cancunense a que estos meses de septiembre y octubre, de verdad disfruten de las playas de Cancún, disfruten de las actividades náuticas, estamos en un lugar privilegiado. Van a haber promociones especiales para los que somos de aquí. Y de verdad, de verdad, vamos a hacerlo porque está muy bonito todo esta área, está bella. Cuidemos las playas también, cuidemos, no tienen basura, cuiden los arrecifes. Cuando se metan en un área no protegida, tengan mucho cuidado con sus aletas, con todo esto que puede dañar el arrecife. Y cuídese de los cocodrilos. También. ¿Verdad? Así es. ¿De qué otras mordidas nos tenemos que cuidar? Bueno, aparte. Sí. ¿Verdad? Sí. Por parte, gracias por la invitación. Quiero reiterar que quede claro que las autoridades responsables, el secretario de Seba Pública, el gobierno del Estado, han puesto personas de probos en sus puestos y están dedicados y conscientes, están del lugar donde estamos sirviendo en nuestro Estado, que seguiremos haciendo nuestra labor. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, Isaac. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que trabajemos en conjunto. He asistido a muchos programas y en todos ha habido una palabra que coincide, y es la corrupción. Obviamente, si seguimos todos comprendiendo que ese es nuestro grave lastre y no hacemos nada, pues vamos a seguir igual, parafraseando al filósofo de Güemes, estamos como estamos porque somos como somos. Entonces, yo creo que sí vale la pena que hagamos esfuerzos para transparentar el uso de los recursos, que nos esforcemos en cuidar esta maravillosa tierra que nos ha dado todo lo que somos y tiene más para darnos, si la cuidamos, si hacemos esos esfuerzos de mantener limpias las playas, de cuidar al ambiente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y eso de que te demos por muerta, estén veremos, ¿verdad? ¿Ustedes le creyeron? Cuéntanos, Lili, ¿qué sabes? Gracias, gracias por el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos perdón. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.